Corazón de Melón No sé que la conoce, no hago yo más que pensar en ella, en ella, en ella, en ella Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón, corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón, dime, qué es lo que pasa por mí, que no puedo ya vivir sin ella, sin ella, sin ella, sin ella Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Dime, qué es lo que pasa por mí, que no puedo ya vivir sin ella, sin ella, sin ella, sin ella Corazón de melón, de melón, 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 corazón Corazón de melón, de melón, 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 corazón Corazón de melón, de melón, 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 corazón de melón Gracias.